Yo soy así Yo soy así A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones Me pinté y era fe y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lente cuela One dream, the will to fight And all they could do was laugh This time you got it right And no one can take it back They try to keep you down But there's no denying you're all champions Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Es así Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que fue ¡Basta! Esto se terminó Ya no importa ¿Cómo fue que ocurrió? Night after night I close my eyes And I wonder when the sun will rise Day by day I live my life I try my best to do what's right A moment of hope is all I need A moment of hope is all I need To keep me moving on Through the dark Till I see What's left to be revealed to me If I dream If I dream If I dream Toque Toque ¿Cómo dice? Toque ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!